Para la Biblia el concepto de sabiduría es tener la capacidad de hacerlo bueno, pero más que nada es tener la capacidad de formarnos al carácter de Cristo. En 1 Corintios 1.30 dice que en Cristo Jesús fuimos hechos sabiduría de Dios. En Cristo, ¿qué es lo que implica de manera práctica esto? Que si yo me acerco cada vez más al carácter de Cristo, mejor viviré mi vida. Te pongo un ejemplo, yo analice. Todas las veces que he tenido un problema matrimonial, discusiones, problemas, malos momentos, al analizar mi situación, porque eso yo enseño y también me aplico, más que ver qué problema o qué error comete mi pareja, yo voy a ver en qué puedo cambiar. Y que la otra persona haga lo mismo, ahí está el camino de la solución. Ahora, yo pensé, ¿y si hubiera hecho esto y lo otro y no hubiera actuado de esta manera o no hubiera dicho lo que dije, no hubiera tenido ese problema? Si yo era un hombre amoroso, como Cristo lo sería, si yo era comprensivo, si tenía más oídos para mi pareja, si hubiera actuado con más mansedumbre, no hubiera tenido problema. Así también en mis relaciones con mis amigos, con mis parientes, muchos problemas que hemos tenido y errores que he cometido, ha sido porque yo no he actuado con el carácter de Cristo, impulsivamente, emocionalmente, con palabras, pensamientos, obras, omisiones. O sea que la sabiduría de vida es vivir como Cristo vivió. Si vos vivís como Cristo vivió, vas a ser el amigo perfecto, la pareja perfecta, el compañero de negocio perfecto, no sé, lo que fuera. Estamos llamados a que Cristo sea formado en nuestros corazones, en nuestras vidas y eso es santidad.